Muy buenas chicos, soy Holtz y nos encontramos en Maldraxxus. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir el juguete Ampolla de Baba Voraz. Vamos a ver dicho juguete y sus características. ¡Vamos allá! ¿Cómo conseguiremos este juguete? Muy sencillo. Acudiremos con nuestro personaje a Maldraxxus y de forma más concreta a la Casa de las Plagas. Justo al sur del mapa, por las coordenadas 59, 87, 78, 93. Aquí vamos a encontrar un pocito como de lava vil, que vais a ver en morado, y a su lado en la mesa una botella de peste vacía. La vamos a coger y directamente nos va a dejar tirarla a la cuba de baba llamativa. De esta forma vamos a poder conseguir el juguete que veis a continuación. Aquí lo veis, Ampolla de Baba Voraz. Una nota, hay a veces que se buguea y directamente no lo podéis recoger. Os aparecerá en el correo, os lo digo por si os aparece en el correo que no os asustéis. Aquí lo tenemos, vamos a aprenderlo, vamos a ver dónde lo tenemos, justamente aquí. Ahí está. Juguete aprendido. Y nos dice lo siguiente. Ampolla de Baba Voraz. La baba que contiene es voraz e incontrolable. Devora a los miembros del grupo y les inflige daño. Solo se puede usar en zonas exteriores de las tierras sombrías. Vamos a tener un poco de cuidado con este que está aquí, ese enemigo, porque nos puede hacer bastante daño. Vamos a utilizarlo y vais a ver que nos va a convertir en una baba. Y vamos a ir, pues eso, a toda leche. La verdad es que viene bastante bien. Mirad, es que mira la velocidad que da, que nos puede servir para escapar en algún momento de cualquier cosa. No sé, es un juguete, la verdad es que llamativo. Lo veo bastante curioso y además, pues bueno, también que es un juguete más para añadir a nuestra colección. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dad a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.